Alex Marín, conocido creador de contenido, ha sido objeto de críticas desde que anunció su separación de su esposa Mia Marín, quien formaba parte de su relación poliamorosa. Las críticas se intensificaron cuando Alex comenzó a salir con una joven 18 años menor que él, Melissa Salazar, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales. Al compartir fotografías junto a Melissa, los usuarios notaron un sorprendente parecido entre ella y Mia, lo que llevó a acusaciones de que Alex intentaba hacer que Melissa se pareciera a su ex esposa. Las fotografías mostraban a Melissa con un look muy similar al de Mia usando lentes de pasta y luciendo una larga cabellera. Cabe destacar que Melissa solía tener el cabello rojo pero ahora lo lleva de color negro similar al de Mia. La reacción en línea fue inmediata con usuarios comentando que Melissa cada vez se parecía más a Mia. Algunos comentarios expresaban sorpresa y comparaban a Melissa como una versión mejorada de Mia, mientras que otros cuestionaban las intenciones de Alex al querer que Melissa se pareciera a su ex esposa. Además de Melissa, Alex mantiene relaciones poliamorosas con otras seis parejas, incluyendo a Sofía, Montserrat y Sinaí, entre otras. Aunque Alex afirma que atiende a todas por igual sin cansarse, su estilo de vida poliamoroso sigue siendo objeto de controversia y debate en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.